¡Ay! Me atrevo a hacer una apuesta De tumbarle un toro grande a la reina de la fiesta Demostrándole que soy llanero de pura cepa Llanero aunque esté dormido tiene la mente despierta Echan un toro pintado, corredor en las calcetas El que mata a los caballos con bravura y ligereza Ese güeno encuentra potro que le pise las chancletas Aquel que brinca las trancas, estando cerra la puerta El que toca con la punta, a la reja y la revienta Le voy a dar un jalón, para que le vean las vueltas Quebrándole las costillas, los locatios y las paletas Porque el toro cacho jalo de la caída se revienta ¡Uh! Pali Alberto, ponte pila Pa' que colgue con Jorge Osorio y Chabunda Que estés a la dura ¡Vamos! 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 ¡Vamos!